Sí, gracias señor Presidente. Yo voy a solicitar, reglamentariamente el reglamento de digno, el tratamiento sobre tabla del despacho 006-19 de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, que es por el que se solicita la resignación de las partidas presupuestarias solicitadas a la provincia para invertir en una rotonda de entrada a la ciudad que sean destinadas a salud. Una rápida explicación de por qué lo veo obligado a pedirlo de esta manera. Por una decisión autoritaria de presidencia, el proyecto no fue girado a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. La semana pasada le hemos pedido, el blog que ha acompañado, como todo lo que propone el Presidente del Consejo, que la ancha la cabeza y levanta la mano, se lo mira para otro lado, mueve la mano distinta. Bueno, han hecho eso y el proyecto no fue girado a la Comisión que tenía que ser girado, que era la más importante. Estábamos hablando de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, no les voy a hacer perder el tiempo, el reglamento que tenemos todos para poder leerlo, pero habla justamente, ensanche, pavimentación, repavimentación de calles, iluminación, trazado, todo lo que va a pasar ahí, absolutamente todo, e incluso, como si fuera poco, habla hasta de lo referente al tránsito urbano, recorrido de empresas, de servicios públicos, de transporte, de pasajeros. Todo eso, digamos, es lo que va a estimular la posibilidad de que sea una rotonda en la entrada de la ciudad. No se quiso ser girado a la Comisión de Obras y me obligan a que lo pida de esta manera. Y el objetivo, rápidamente, porque no lo voy a extender, es simplemente una moción de pedido sobre tablas, que en todo caso pueda ser debatido ahí. Y si no lo quisiera, voy a pedir por una cuestión de sentido común también. Ustedes han participado de eso, entiendo que formaron parte de esa obra y nosotros no. El Tramone, Río Pérez Lindo no fuimos parte, al menos no estuvimos en ese acto, ni sabíamos que se iba a hacer ese acto, ni sabíamos que se estaba gestionando una rotonda. Verdaderamente me parece que, a los fines de no generar falsas expectativas en la comunidad y durante este periodo de hora inmediato, de que pueda ser ya votado, si esto puede llegar a ser tratado o no, que se ponga a votación en el fondo del proyecto y si no lo quieren acompañar, rechácenlo. Pero sobre todo lo planteo, ¿por qué motivo? A ver, hay mucho malestar en la comunidad, muchísimo malestar en la comunidad, respecto a esa decisión insólita de hacer una rotonda de 35 millones de pesos en la entrada de la ciudad. Nadie lo puede entender, nadie lo puede explicar, no se dan idea absolutamente de los alcaldes, de por qué motivo, nos preguntan a nosotros, tampoco entendemos ni siquiera los por qué. Desde nuestro bloque humildemente tratamos de plantearnos sobre la mesa de que sean destinados a salud. Otra vez, con los juegos de presidencia, ni siquiera nos dieron la posibilidad de que esto pueda ser debatido en serio en la reunión de comisiones, girada a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y luego pueda ser girado a la sesión del Consejo a través de un despacho que pueda ser debatido, porque los únicos proyectos nuestros que salen son los que van a la Comisión de Obras, otros no salen, lamentablemente. Acumulamos ya despachos de la Comisión de Gobierno, que lo firmo yo solito, solito mi alma, digamos, desde que me lo acompaño. Pero más allá de eso, me parece una cuestión extremadamente importante, sobre todo como para poder también dar un mensaje a la comunidad, de dónde vamos a estar parados cada uno de nosotros en base a esto. En 30 días, supuestamente desde el anuncio, que fue el pasado 16, el Intendente dijo que en 30 días había muchas posibilidades que la obra comience a realizarse. Si no lo pedimos rápido, yo entiendo que no vamos a poder pedirle a la provincia ninguna revisión más respecto del tema, y eso va a terminar haciendo que el proyecto caiga rápidamente en abstracto, como pasó en su momento con lo del debate. A los fines de poder ya plantearlo en claro, en todo caso que tienen las posiciones marcadas de cada uno de los bloques respecto a este tema, nuestra propuesta respecto a eso, muy concreta, muy clara, es que sean destinados esos fondos a salud, que es lo que veníamos a proponer, que esos 35 millones, 30 que supuestamente otorgaría la provincia y 5 que supuestamente otorgaría la municipalidad, sean destinados con otros fines, y luego en todo caso hasta podemos tomar un cuarto intermedio hoy si queremos, ver el fondo del proyecto, o lo que quieran, no hay problema. Pero tenemos una decisión porque si no, sí, a medida que nos acerquemos, al próximo 16 de junio, 17, 18, no sé, los 30 días con el Intendente, ya no habrá mucho para hacer, y nos parece importante que esto al menos pueda ser debatido. Para eso se creó el Consejo, para eso se crearon los consejos, y para que estos temas puedan ser debatidos. Nuestra posición, reitero, es muy clara respecto de esto, nos parece insólito, inadmisible, con las necesidades y demandas que todavía tiene nuestra ciudad, que el municipio se dé el lujo de derrochar 35 millones en una rotonda, de la cual no tenemos ni siquiera en este Consejo ningún criterio técnico, de por qué sale eso, cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, cuál es el criterio por el cual se elige ese lugar y no se elige otro. Bueno, no tenemos nada, nosotros simplemente nos enteramos por los medios, la herramienta chiquitita que tenemos es simplemente esto, pero no tenemos más, y por eso el planteo es un pedido formal de una moción de tratamiento solicitado desde este proyecto. ¿Y alguna otra consideración? Sí, brevemente, señor presidente. Es decir, uno se hace un planteo que es complicado, porque uno como consejal de la ciudad, y me olvido que soy candidato de la ciudad, recibe consulta de los vecinos, y creo que el vecino le está manifestando que, de alguna forma le está pagando un sueldo para que, por lo menos, uno le puede explicar. Y cuando se dio la situación de la construcción del nuevo edificio para el instituto, por lo menos vino el consejo municipal, se discutió en el consejo municipal, cada uno pudo dar su opinión, y uno le pudo dar una explicación a un vecino de esa situación. En este caso, se habla de un presupuesto que casi significa el 25% del presupuesto total del municipio durante un año. Y está bien que el municipio no ponga todo el dinero, pero hay una erogación importante para el municipio, que ni siquiera este consejo puede ni criticar, ni alabar, simplemente analizar en qué contexto se va a utilizar, en qué contexto se va a ganar, en qué maqueta, cómo va a pasar el resultado. O sea, uno es concejal y no sabe explicarle a la gente, porque o se pierden los actos o no se entera, de cómo va a ser la... Yo todavía no he podido ver la forma y si un vecino le pregunta, la verdad es que como concejal uno siente una situación un poco vergonzante de no poder explicarle a un ciudadano, ni siquiera a veces hablar bien de un proyecto, porque uno no sabe en qué contexto se va a hacer, a qué vecino va a afectar. Ayer me preguntaron a mí en un ámbito de a qué vecino se va a tomar aquella esquina, se van a tener que modificar algo. Y la verdad que yo opino como un ciudadano más de boca, como se dice, porque no tengo la menor idea de cómo va a ser funcionamiento en el ámbito de la presentación del proyecto y qué va a abarcar la rotonda. Sin criticarla, simplemente digo saber, en mi caso de concejal, para poder por lo menos expresarme en un ámbito y justificar qué estoy haciendo sentado en la banca del Consejo Municipal. Así que en ese sentido, yo siempre voy a apoyar el tratamiento de los proyectos y vuelvo a decir, no para criticarlo, sino para hacer un aporte y si hay que apoyarlo, como he hecho siempre, lo he apoyado porque considero que es un beneficio para el pueblo. A lo mejor esta rotonda es un beneficio para la ciudad, no voy a estar en contra, pero es importante conocer los justificativos por el cual se va a robar una parte importante del presupuesto municipal en una época de dificultades económicas, como se iba mencionando. Así que eso, mi acompañamiento va a estar simple para el tratamiento de los proyectos. Eso es lo que yo planteo. Nada más siempre. ¿Alguna otra consideración? Vamos a pasar entonces a la votación del pedido formal del concejal Pérez Lindo para tratar sobre tablas el despacho que él solicitó. Por la afirmativa, tres votos por la negativa, tres votos, el minuto de voto doble, el minuto de voto es negativo, el pedido del tratamiento sobre tablas fue rechazado. ¿Alguna otra consideración, concejal Pérez Lindo? Sí, gracias, señor presidente. Ya que al menos no pudo ser tratado el cambio de fondos, entiendo, ya una muestra no se va a poder tratar, si nos pueden explicar cómo va a ser la obra, ya que participaron del acto y nosotros no. Y entiendo que deben saber, por eso fueron y se sacaron la foto. Incluso sabe cuánta gente se va a ir a una latinaria municipal, cuánta se sube, cuánta se baja, cuántos tractores van, vienen, a lo que fuera, cuando hay que sacar una rama o dejar de sacar. Entiendo que sabe algo más grande y más importante en su cantidad, como puede ser una obra de 35 millones. Y si se han sacado la foto, entiendo que deben saber cómo es el proyecto. Y si nos podrían explicar, como bien decía el concejal, el tramonero es para poder explicarle a la gente de qué se trata, de lo que se está hablando. ¿Alguna otra consideración? ¿Aconsejal Rigo? No, eso sí. Y celebro que al menos la presentación de este proyecto, que obedece nada más y nada menos que el pedido de la gente, de los ciudadanos, que se expresaron, porque uno tiene, hay que priorizar, son tiempos donde no estamos en contra de las obras, pero hay obras y obras, hay obras que pueden esperar y otras no. Y la gente planteó, y creo que con gran tino, que la necesidad del tema de salud. Y creo que es un tema que acá, no sé, ninguno de nosotros puede decir que no es real, porque tenemos incluso un concejal que es parte de lo que es hacer el tema de salud, que es médico, y siempre ha coincidido de que San Carlos no tiene la mejor realidad en el tema de salud. En general, no solo la pública, sino también la privada, porque hay quejas y necesidad en los dos planos. Yo, la verdad, que celebro que sea que haber presentado desde nuestro bloque este proyecto, porque eso ha logrado que el día lunes, claro, estamos en campaña electoral, vino nada más y nada menos que la Ministra de Salud a visitar el hospital. Así que, no queremos llevar unos laureles, pero creo que es importante cuando uno trabaja, ver los resultados, cuando uno escucha a la gente. Y cuando uno es la voz de la gente inscrito y lo trae acá, al ámbito donde corresponde, bueno, las cosas llegan. Aunque a veces nos traten de incluso oscurecer hasta los títulos de nuestros proyectos, la gente pensante, cuando encuentra algo que no entiende, por ejemplo, lee el orden del día de hoy, y dice, ¿qué dice acá de la taza? Nos preguntan. La gente pensante pregunta, no se queda con la duda. Entonces yo creo que quien de pronto, el coach del señor presidente, no fue muy claro en esto, porque generó el efecto contrario. Es decir, cuando uno quiere oscurecer algo o no ser claro, justamente la gente que piensa y que se interesa y que es democrática y que le interesa dónde vive, las calles que camina y las necesidades de los demás, nos preguntan. Nos llaman, nos mandan un WhatsApp, nos llaman por teléfono, nos paran, como decíamos, en la escuela del banco, en el súper, donde fue. Y eso para nosotros va mucho más allá, y yo lo digo con la frente alta, de un resultado electoral. Yo me siento más que satisfecha cuando algo que he presentado y que ni siquiera nos da la posibilidad de debatirlo, lo votan en contra, sin el debate. A mí, yo me voy a mi casa con una paz y una tranquilidad desde haber cumplido que creo que eso no tiene precio. Aunque yo cobrara acá un millón de pesos, creo que no me haría tan feliz como esto. Nada más. ¿Alguna más consideración? No habiendo más consideraciones para realizar, siendo las 21 horas con 47 minutos, se da por finalizar la sesión. Bueno, ¿cómo es el tema específico? Esto no estaba dentro del tratamiento del orden del día del Consejo. Fue solicitado al final por el bloque justicialista para hacer tratado sobre tablas. No contó con el apoyo del resto de los concejales, porque el sistema es así, son tres que no pertenecen al oficialismo y tres que pertenecen al oficialismo, entiéndase a placensorte. El presidente tiene, por una cuestión orgánica, el derecho y la participación, si quiere, de hacer uso en forma de su voto por dos, por lo cual marca cuatro a tres. De esa manera, no fue aceptado tratar sobre tablas este proyecto. Y este proyecto está relacionado con lo que se supone hacer, si es que se realiza, la rotonda. Se habla, ahí lo hablábamos, de un monto de 30 a 35 millones de pesos. Pero no tienen los concejales, bien lo dicen ahí, la definición del concejal del tramón fue clara. No es que nos oponemos, dicen, simplemente queremos tener conocimiento, a su vez para tener conocimiento, para poder darle respuesta a los vecinos que se nos plantean. Lo mismo, y con la definición muy clara también de la concejala de la doctora Rivas. ¿Quién es que le diga la verdad? Yo le estaría pidiendo públicamente al Intendente Prasensotti la posibilidad de hacer una nota como ciudadano, ¿no? Porque para poderle transmitir a usted que seguramente no es que uno esté en contra, bien lo dice el tramón, ¿no? Simplemente conocer en detalles y 30 a 35 millones de pesos, si es que es así, si es que todo es el aporte del municipio, es mucho de bien. Así que vamos a ver si tenemos la suerte de poder tener una entrevista con el Intendente Prasensotti para comentar sobre este tema, fundamentalmente para que usted también esté en conocimiento de cómo es la situación. Gracias por ver el video.